Recorremos Downtown Miami. Tengo unos proyectos impresionantes para mostrarles. Ahora vamos con Canvas. Canvas es un producto muy especial de 37 pisos de altura, que tiene 27 pisos residenciales y 19 apartamentos por piso. Estos apartamentos tienen entre 600 pies, o sea, entre 60 metros cuadrados y entre 110 metros cuadrados en dos dormitorios. Es un producto especial que lo estamos manejando hace un tiempo para tratar y adecuarlo a las especificaciones y las necesidades de nuestro público elegido. Miami, cuando se acuerdan, en años pasados, una de las cosas que le faltaba era cultura. O sea, no tenía tanto de arte, de entretenimiento. Y ahora este sector, esta ubicación de Miami, es donde tienes la concentración de galerías de arte, donde tienes el pabellón de arte para hacer exposiciones y conciertos. O sea, uno de los más avanzados del mundo. Es una gran obra que se hizo acá. Y todo eso se ha concentrado en esta ubicación, donde se encuentra Canvas en el corazón del Arts and Entertainment District. No solamente estamos construyendo un proyecto, estamos construyendo, ayudando a construir una comunidad en esta, lo que llamamos Art and Entertainment District. Y te puedes dar cuenta que todas las semanas tenemos eventos comunitarios donde vienen cientos de personas para disfrutar lo que es el Arts and Entertainment District, el distrito del arte y del entretenimiento. Así que esto es algo que no tiene precedentes, definitivamente nunca hemos visto un auge como el que estamos viendo aquí. No solamente la comunidad está dándose cuenta de lo que está pasando en esta zona, sino que los desarrolladores más importantes de la ciudad de Miami, obviamente, han tomado parte de esto. Y vemos comprando los terrenos adyacentes a nuestro lote de Canvas, con nombres muy, muy importantes, formando parte de este crecimiento de esta zona. ¡Qué lindo cuando recibo tantas llamadas e e-mails de ustedes! Quiero que se comuniquen ahora mismo conmigo. Tomenota, pina.armentano.com o co.arroba.pinarmentano.com Estoy esperando su e-mail con su consulta y así le responderé al momento.